Si me hubiesen preguntado cómo quería inaugurar un playón y entregar dos subsidios, yo le hubiese dicho abajo de un árbol, en la ciudad de Juan José Paso, y lloviendo. ¿Para qué? Para decir que nosotros somos todo terreno. Podemos hacer las cosas llueva, truena. Lo importante es que es un servicio para la gente. Un playón deportivo tiene un costo muy importante. En realidad es una inversión, no un gasto. Es para que los chicos disfruten. Se puede practicar tres o cuatro deportes. Está en la delegada y está en toda la gente de deportes. Poblarlo, que siempre esté lleno, que se juegue handball, volei, fútbol y todo lo demás que se puede jugar. Así que la verdad que estoy muy contento. Voy a entregar dos subsidios. Veo que la señora tiene frío. Es un muy buen día. La verdad que es un muy buen día. Asociación Comperadora 904. Ahí estamos. Qué buen día. Mira, esto era el tapial. El tapial. Bueno, buenísimo. Y Cooperadora de Obras de Agua Potable. Aquí estamos. Esto es que tenemos que arreglar una bomba, ¿no? Bueno, el regalo. Buenos días. Muchísimas gracias, señor Intendente, por este subsidio que nos ha dado en nombre del Consejo Directivo. Muchísimas gracias. Yo como presidente hoy le agradezco infinitamente. Está en Bábemos, gente del Consejo acá, que ha venido a agradecerle esto. Sí, y para cambiar unos caños, hacer tabletos de caños, ya que estamos en el, quiero pedir la colaboración, que también hablamos con la señora delegada, para que el día de hoy o mañana, cuando ya siguen los caños, nos preste la retro para hacer el sanjeo, porque está a 2 metros 20, 2 metros 20 de profundidad, en el cual apala no se puede hacer. Bueno, está descontado que se lo voy a prestar y me parece que usted es un muy buen dirigente, porque primero me invocó por el cheque y ahora, delante de todo el mundo, usted me guió la recta. Y aparte está el padre, que así que yo no puedo mentir, porque así que bueno, se la vamos a dar. Bueno. Pero estuvo muy bien. La verdad que lo felicito. Vamos a disfrutar de este día y disfrutemos el playón. Y bueno, vamos, porque si no las farmacias van a hacer dinero con nosotros. Señor Intendente, en nombre del Consejo Directivo le vamos a hacer un secio. ¿Se usted lo trae? En nombre del Consejo de la Cooperativa. Muchas gracias. No, todo lo contrario. ¡Apa! Bueno, muchísimas gracias. No vamos a dejar. Gracias. Muy amable. Bueno.